Ante la incertidumbre presupuestal del programa 3x1, el alcalde de Villanueva, Miguel Torres, consideró que las demarcaciones que dependen en gran medida de la migración deben trabajar unidas y obligar al gobierno federal a incrementar el recurso que puedan recibir estos ayuntamientos. Mi municipio es un municipio donde, según el padrón que tenemos, el censo que tenemos, aproximadamente la mitad de los villanuevenses radican en la Unión Americana. Entonces nosotros tenemos una gran influencia y lazos muy estrechos con la gente que radica en los Estados Unidos. Somos un municipio inmigrante, entonces para nosotros es fundamental el que pueda caminar el programa 3x1 como lo venía haciendo en los ejercicios fiscales anteriores. Hagamos un llamado al gobierno de la República y reconsidere su postura y le puedan reasignar el presupuesto que se requiere para operar el programa como se venía haciendo en los años anteriores. Reconoció la importancia del presupuesto, ya que demarcaciones como Villanueva dependen estrictamente de los trabajos y obras de este programa. El año pasado fueron 100 millones de pesos los que le asignaron al Estado de Zacatecas, que con las otras tres aportaciones de migrantes del Estado y de los municipios se convirtió en una bolsa de 400. Pero lo importante, además del monto, lo importante es que este es un programa muy generoso, porque permite realizar acciones que las reglas de operación de otros programas no permiten y que en muchos casos los migrantes, nuestros clubes, nos proponen acciones que tienen que ver con este tipo de obras que no están permitidas en otros proyectos. Entonces, a través del programa 3x1 podemos atender demandas como la construcción de lienzos charros, rehabilitaciones de templos o construcciones de templos. Por lo pronto, informó que se encuentran detenidos varios proyectos con clubes migrantes de Estados Unidos, que están a expensas de conocer los alcances de este programa. En este momento no tengo el dato exacto de cuántos son todos los que conforman las diferentes federaciones, pero sí te puedo decir que de Villanueva nosotros teníamos, la ocasión anterior que yo estaba presidente, teníamos 16 clubes, ahorita solamente tenemos 12 trabajando y con los cuales ya tenemos proyectos acordados para que una vez que se apruebe el presupuesto del programa podamos hacer las propuestas de las acciones que ellos pretenden que realicemos en cada una de sus comunidades. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.